Bueno, estábamos hablando ayer acerca de que falta muy poco para las elecciones, para vocal, de la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz. Vamos a hablar ahora con uno de los candidatos, si no me equivoco, por la parte activa. Estamos en contacto ya con Manuel Píriz. Muy buenos días. Manuel, te saluda Fabita Pérez. ¿Cómo estás? Buen día, Fabita. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. No, gracias a vos por el contacto. Bueno, estamos muy cerca, si no me equivoco, las elecciones son este jueves, ¿verdad? Sí, sí, este jueves ya son las elecciones en todas las delegaciones de la provincia, de 9 de la mañana a 18 horas. O sea, no poder acercar a votar con documento en mano los titulares de la Caja de Servicios Sociales, pasivos y activos. Bien, perfecto. ¿Ustedes pudieron recorrer la provincia, conocer las problemáticas que están atravesando los trabajadores y los pasivos? Sí, sí, recorrimos zona norte, zona centro, estuvimos también en Río Turbe 28. Y la verdad que lamentablemente es muy complicada la situación de los afiliados con estos recortes del Badmécun. Y bueno, también por la situación de muchas delegaciones que han sufrido prácticamente un abandono de la dirección de la Caja de Servicios Sociales. Los trabajadores le ponen toda la onda, todo el empeño, hacen todo lo que pueden, pero la verdad que falta mucha inversión en las delegaciones del interior también. Bien, y ustedes pudieron averiguar, hablar con el presidente de la Caja de Servicios Sociales, a ver, como candidatos presentar alguna solución a esto, que creo que es una de las mayores problemáticas que están atravesando los afiliados. Hasta ahora el presidente no recibía a nadie, concluyeron en que iban a tener una reunión con los vocales actuales, creo que mañana la van a tener, el último día de prácticamente, de hecho, de todas maneras ellos están hasta septiembre, una vez pasadas las elecciones, pero creo que mañana tenían una reunión para tratar estos temas, los vocales insisten en que se vuelva a foja cero con el Badmécun, pero no dan marcha atrás con esa medida. Pero nosotros en particular, como candidatos, preferimos dedicarnos a las elecciones y a hablar con los afiliados y en las distintas localidades. Creo que aparte de lo que es el Badmécun, habrán registrado otras problemáticas más que quedan en agenda y queda para resolver en el caso de ser electos, ¿no? Sí, sí, está la cuestión esta de que burocráticamente todavía hay un atraso que hace que sea más lento todos los trámites. Está todo muy centralizado en gallego, entonces falta que las delegaciones puedan tomar sus decisiones solos, que todo sea más expeditivo, ¿no? La informatización de los expedientes, de los datos, que por lo menos las derivaciones también se resuelvan en tiempo y forma, y bueno, y la aprobación de todo tipo de tratamiento, ¿no? Y bueno, y ahora el Badmécun que complica todo mucho más. Hay muchas cosas para resolver, el seguimiento a los derivados en Buenos Aires, bueno, los gastos, los hoteles, y la verdad que está todo muy centrado en gallego y hace que para el afiliado del interior sea mucho más complicado todo. Así que sí, todavía quedan varias cosas por resolver y mejorar. Bien. ¿Quedó alguna localidad por visitar? ¿Cómo pudieron o pudieron? Sí, lamentablemente nos quedó Calafate, Chantén y Tres Lagos. No nos alcanzamos a ir, pero bueno, mantenemos comunicación, igual que los medios de comunicación, con afiliados que hay en las distintas áreas, por la parte docente, por la parte de salud también. Así que bueno, eso es lo que estamos contando, con que nos vayan a colaborar fiscales de mesa también, me estén pidiendo eso. Pero bueno, sí, quedó esa parte. ¿Vos pertenecés a qué sector de la provincia? ¿A qué área? Yo soy enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos, del área de terapia intensiva. Así que bueno, estoy en la parte de salud. Mi compañera es docente, Ana Bringa de Caleta Olivia, y la que va como candidata por los pasivos es una enfermera jubilada, Sandra Casa, y la acompaña Marcelo Medina, que es un instrumentador quirúrgico de Río Gallegos. Y Sandra Casa es de Pico Truncados. Ah, bien. Sobre todo lo que tiene que ver con salud, entonces están muy conscientes y tienen mucha información del estado en el que está la salud aquí en la provincia. Sí, 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 de eso estamos conscientes, sabemos de la problemática y sabemos de lo delicado que es el tema al meterse con el Bademecum, ¿no? Eso estamos conscientes, lo vemos a diario, y bueno, y es lo que hemos hablado con muchos afiliados. Bademecum, y además esto de las derivaciones, también es algo que demora mucho en salir por la información que manejamos con familiares que utilizan la caja y que se le complica mucho al momento en situaciones muy vulnerables con la salud, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema también pendiente porque hay situaciones en que las demoras justamente influyen negativamente porque la enfermedad sigue avanzando, hay cosas que se pueden complicar más, entonces genera todo un estrés adicional y también esta situación de vulnerabilidad, como vos decís, de no saber en qué estado va a quedar la enfermedad cuando esta persona pueda al fin llegar derivada a un centro asistencial, dar la complejidad y poder continuar sus tratamientos. Bueno, esto es una pregunta ya más personal, ¿cómo surgió en vos esta idea o esta necesidad de postularte en virtud de que estamos en momentos difíciles y que en el caso de ser electo lo que te espera es un arduo trabajo? Sí, sí. Bueno, yo tengo bastante experiencia en lo que es reclamo y lucha, sea sea de lo sindical o como autoconvocado con la enfermería, con el sector de salud, y quiero buscar esa experiencia, todo lo que he aprendido en el camino y todo lo que me he forjado en estos años en defender los derechos al afiliado. Me parece que es muy injusto lo que está ocurriendo y que hay que enfrentarlo sin miedo, convocando al afiliado a participar en las elecciones y después convocándolo si es necesario a movilizarse en pos de su salud, con la necesidad de justamente defender su derecho, que es la obra social, que es la caja, que es la salud pública también, está todo de la mano y bueno, hay que pelear por todo. ¿Ustedes ya pudieron dialogar con los vocales salientes para ver, aparte del Badminkum, qué es lo que queda en la agenda para continuar trabajando? Sí, sí, tenemos comunicación con ellos siempre y bueno, obviamente plantean esto de que muchas cosas que no pudieron resolver es porque también falta una apertura también de parte del presidente, de los otros vocales, democratizar más la función del directorio de la caja, y eso también es algo pendiente que queda para que la intervención de la caja se termine de una vez por todas, y esto también requiere autarquía financiera, que tenga su finanza propia, que lo que se le descuenta al afiliado entre a la caja también y pueda ser administrado con el criterio de todos, que se escuche la voz de los vocales electos, que es algo muy importante, y después como cosa pendiente también tenemos el trabajo de ingresar a los municipales que le están descontando la cuota pero que no han sido de alta, no han sido dado de alta, y eso creo que va a tener que ser un trabajo en conjunto, más allá de que sea una decisión política de gobierno y municipio, eso principalmente del gobierno y de la caja, eso va a tener que ser una lucha en la que tengan que participar todos los sectores, trabajadores, los distintos SOEM, los intendentes de cada localidad reclamando esto, porque es una cuestión de justicia y de legalidad, que si te están descontando te tienen que dar la obra social. Sí, exactamente. Bueno, decíamos entonces Manuel, las elecciones serán el próximo jueves, por ahí hay algunos vecinos que, ante la situación viste que a veces sucede esto de no acercarse a votar si total da lo mismo, ¿algunas palabras para los indecisos? Es muy importante la participación y mucho más en este contexto, nosotros queremos aumentar el 15% de participantes que hubo en las elecciones pasadas, recuerden que la obra social estuvo intervenida más de 30 años, este es un proceso que hay que seguir trabajando y mucho más hay que defenderlo, yo lo voy a poder defender junto con la representante por los pasivos, en la medida que tengamos legitimidad y respaldo de los afiliados, y este respaldo, esta legitimidad, solamente se va a transparentar con la cantidad de votantes que vayan el jueves a darnos su voto, nosotros somos la lista uno, así que recuerden bien, necesitamos de su apoyo, participen porque a la caja la tenemos que defender entre todos. Bien, Manuel Píriz, muchas gracias por este contacto, nos comunicamos en la semana, día después de las elecciones, para ver los resultados y bueno, qué camino sigue la caja de servicios sociales, ¿sí? Bueno, dale, muchas gracias, muy amable, saludos a toda la comunidad de Río Turbio y a los colegas y compañeros hospitalarios. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Así estábamos en contacto con Manuel Píriz, quien es candidato vocal de la caja de servicios sociales, recordemos las elecciones se realizarán el próximo jueves desde la mañana, desde muy temprano.